Yo te vendo los ojos. No, no, gracias, ya tengo. Perdón. Que te voy a poner la venda en los ojos. Ah, sí, sí. A ver, creo que ya está listo. Sí, a ver, a ver. Déjenme probar si no está abriendo. A ver, ¿qué te estoy poniendo? ¿Cruz o cuerno? ¡Cruz! Está abriendo. No es cierto. No, no, no. Sí, está abriendo. No, no está abriendo. ¿Cómo sabe entonces que le estoy poniendo cruz? Bueno, es que usted ya no está en la edad de ponerle cuernos a nadie. Turned out for what? Turned out for what? Turned out for... Yo quería dejar un abrazo. ¡Venga, sí! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga, ven!